Buenas tardes a todas y a todos, le damos la bienvenida en nombre del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, a este espacio que hemos preparado, esta charla, nos vamos a compartir algunas ideas, algunas reflexiones en torno a la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que justamente trae a cuenta discusiones por demás interesantes que tanto tienen que ver con nuestra actualidad. Así que agradecemos mucho la participación de ustedes y de quienes nos acompañan hoy en esta mesa de discusión. ¿Laura? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Para, llegó Gustavo. Se hizo la luz. Se hizo la luz, bueno. Estábamos con un poco de temor porque no llegabas, pero ya estamos todos y todas. Genial. Bueno, en esta conversación vamos a trabajar un poco los contenidos centrales de esta nueva encíclica del Papa que pone a la comunidad en el centro de la escena. Así como en los minutos sí, la tierra, la casa común, era como el objeto central de las preocupaciones del Papa, ahora aparece la conformación de la comunidad, ¿no? Y cómo construimos una comunidad para todos y para todas. En esta tarde tenemos invitados de lujo y les agradecemos un montón que estén acá compartiendo este espacio con nosotros y nosotras. Estaba Carlos Ticera, que es el obispo de Quilmes, una persona que está profundamente comprometida con la realidad de nuestro territorio. Gustavo Silvestre, que es conocido por todos y todos y todos, un gran periodista, que ha pasado en los últimos años trabajando también de manera muy intensa para desandar algunos de los problemas que el Papa plantea en la encíclica, en torno a las formas que toman la comunicación y la construcción política que la comunicación conlleva. Y bueno, y por supuesto nuestro rector, Ernesto Villanueva, que es sociólogo, y va a también reflexionar sobre esta encíclica. Quien va a moderar esta charla es Marcelo Sierra Mela, que es profesor de nuestra carrera de trabajo social y es una gran opción por los pobres. Así que, bueno, muchísimas gracias. Quiero destacar también que nuestra universidad conforma un grupo de trabajo de CLACSO, que está pensando el problema del trabajo y el cuidado de la casa común, y esta conversación también es bien interesante para nutrir el trabajo de ese espacio. Así que muchas gracias a todos y a todas. Marcelo. Ahora sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi participación en este conversatorio es más bien, tiene el objetivo de presentar, de darle un pequeño marco, un pequeño contexto, a lo que después los expositores van a ofrecernos, sobre el contenido de esta última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Por eso, en unos minutos, voy a presentar brevemente el contexto, a mi juicio, en el cual podemos ubicar este documento. Este documento del Papa, esta nueva encíclica, podríamos ubicarla como una especie de secuela, o complemento de laudato si, que es otro documento sin características similares, editado o publicado en mayo de 2015, cuyo centro, como decía Laura, es el cuidado o una toma de conciencia sobre el cuidado de la casa común, de la sostenibilidad del planeta en el cual vivimos, que es el único que hay. Ambas, ambos documentos, laudato si y fratelli tutti, que como ustedes saben, los documentos papales suelen llevar como título las dos o tres primeras palabras del texto latino, ambas, laudato si y fratelli tutti, llevan como título expresiones de San Francisco de Cis, un santo emblemático para los cristianos, para los católicos. Muchos suelen comentar así de manera familiar, que Francisco es uno de los santos más parecidos a Jesús, por el modo en que vivió, por el modo en que asumió el Evangelio como estilo de vida. Por eso fue un santo emblemático, porque interpretó en su vida personal el núcleo del mensaje de Jesús. El núcleo del mensaje de Jesús es que Dios nos llama a realizar la vida en el amor y en solidaridad con los demás. Y en amistad con el mundo, que es el escenario de ese amor, de esa solidaridad humana. Y la tierra, el mundo como casa común. Y además, Francisco encarnó ese amor, vivido en armonía con el mundo, con la tierra, con un estilo pobre. Es decir, un modo austero, pobre, vivir sin retener los bienes, sin cargarse de bienes que no sean necesarios. Por eso, de algún modo, Francisco refleja, evoca, la vida y el núcleo del mensaje de Jesús. El centro de la vida de Jesús de Nazaret para los cristianos fue predicar, no solo predicar a Dios como Padre, como Creador, sino también predicar un proyecto humanizador. Dios que nos ha dado la vida nos llama a realizar esa vida dentro de un proyecto que humanice nuestra vida y le dé sentido. De modo que Jesús predica un proyecto humanizador motorizado por el amor y por la unidad entre hermanos. a ese proyecto de Dios el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios y el Libro de los Hechos, le llama el Reino de Dios. Una expresión que no está presente en el resto de la Biblia, en el Antiguo Testamento, que está presente en numerosas ocasiones, más de cien, en los cuatro Evangelios, y que muy probablemente haya sido una expresión salida de la misma boca de Jesús. Es decir, que no haya sido una reflexión posterior de la comunidad, sino una expresión creativa de Jesús para poder designar el corazón del llamado de Dios, que es que nos realicemos en comunidad, que nos realicemos desde el amor. De modo que este es un gran desafío para la Iglesia y el cristianismo de todos los tiempos, porque muchas veces, o muchos grupos, o en muchos momentos, se puede sentir la tentación de predicar para los cristianos un Jesús sin reino. En ese caso sería predicar una persona con cualidades divinas, la necesidad de una relación individual con Él, pero desconectada de un proyecto de humanidad. El verdadero cristianismo, digamos, el que se desprende de la vida y la práctica de Jesús, es el seguimiento de Jesús, vivir como Él, vivir desde el amor, y que el amor sea la herramienta de construcción de un proyecto de humanidad. Y ese proyecto de Jesús, porque ustedes me dirán, tal vez muchos de los que están escuchando, incluso también muchos de los compañeros, alumnos y docentes de nuestra universidad, tal vez no necesariamente son creyentes, o si son creyentes no necesariamente son católicos. Una característica del proyecto humanizador de Jesús, del reino de Dios, es que tiene características universales. Es decir, esto lo expresó muy bien el Concilio Vaticano II, una especie de puesta al día de revisión que hizo la Iglesia Católica a mediados del siglo XX, convocado en los fines de los años 50 y realizado en sus asambleas entre el 62 y el 65. el Concilio Vaticano II, al referirse al reino de Dios, expresa que el reino de Dios, ese proyecto de Jesús, es más grande que la Iglesia. Es decir, no es ese mundo nuevo, ese otro mundo posible, ese mundo justo, sustentable, ese mundo equitativo, no es privativo de la Iglesia, es como un don de Dios para la humanidad, de modo que puede ser vivido y construido no necesariamente solo desde los creyentes o no solo necesariamente desde los cristianos, sino también desde cualquier persona que anhela realizar su vida en el amor, en la justicia, en la verdad, en armonía con el mundo, puede coincidir, aunque no tenga fe, con el proyecto humanizador de Jesús. Es decir, que desde donde sea que el ser humano construya sentido, ya sea desde una religión, ya sea desde una militancia política o desde donde sea, puede coincidir con este proyecto de un mundo donde quepan muchos mundos, al decir de la célebre frase de los insurgentes zapatistas en la década del 90. De modo que para los que somos creyentes ese mundo humanizado no se termina aquí. Es decir, se realiza, se planifica, se termina en el más allá, es decir, en la trascendencia de la vida y en la vida eterna. Y mientras tanto, el reino de Dios es un símbolo en tensión, está en tensión entre el presente, donde ya está presente, Jesús dice en los evangelios, el reino de Dios ya está entre ustedes. De modo que ese reino está presente históricamente, ese proyecto de Jesús está en marcha, está dinamizado, pero no se va a realizar hasta la eternidad. Digamos, ese es el matiz, el detalle para los creyentes de la trascendencia. Pero eso no quita que pueda ser construido en nuestra historia y en el presente desde cualquier lugar de construcción de sentido. Y yo creo, digo todo esto porque yo creo que el Papa Francisco con estos dos documentos especialmente, intenta poner en el centro de la reflexión esa tensión entre el proyecto humanizador de Jesús y el proyecto deshumanizador del capitalismo neoliberal. Porque, digamos, hay otros proyectos del mundo. A lo largo de toda la historia humana ha habido diversos proyectos del mundo. Estamos ya desde la modernidad en el sistema capitalista y dentro del capitalismo en su fase neoliberal. De modo que Francisco intenta poner blanco sobre negro en tensión que a este proyecto deshumanizador, constructor de desigualdad y de marginación, a este proyecto extractivista y depredador de recursos, puede oponérsele el proyecto de Jesús con el cual pueden coincidir muchos que anhelamos, como decía, un mundo más justo, un mundo más inclusivo. Por eso, especialmente, Fratelli Tutti reafirma los rasgos de este proyecto de Jesús relacionado con la construcción de una fraternidad universal, de un mundo de hermanos, como solemos decir. Y el Papa expresa los principios que sostienen ese proyecto, en especial la fraternidad universal, construir un mundo de hermanos y no de enemigos. Es decir, tener una casa común, tener un mundo que es de todos, supone habitarlo como hermanos, no como enemigos, o no hacer del mundo un territorio ni de los recursos un territorio en disputa, sino algo que debe ser compartido. Siempre le digo a mis alumnos que, bueno, Estados Unidos mandó un cohete a la Luna, varios, pero en uno de ellos descendió a la Luna y pusieron la bandera de Estados Unidos. Entonces, yo le pregunto, ¿de quién la Luna? Pareciera que es de Estados Unidos porque es el que llegó primero. Es decir, esa lógica de dominación por ocupación, por prevalencia de la fuerza, tanto de la fuerza económica como de la fuerza militar, es puesto en contradicción por el proyecto de Jesús, donde el principal valor no es el de dominar por la fuerza, el de dominar la tierra o el de dominar la vida de los demás, sino todo lo contrario. Es decir, el de ejercer una fraternidad en el uso del mundo, de la tierra, de los bienes. Ahora, con esto voy terminando, este proyecto de Jesús necesita ser politizado, necesita ser mediatizado, porque los principios solos no cambian el mundo. Los documentos de la iglesia suelen ser bastante principistas, es decir, suelen hacer bastante hincapié en los grandes principios devenidos del evangelio cristiano, que coinciden con grandes valores de la humanidad. Pero, para que esos principios transformen la realidad, tienen que tener mediaciones, herramientas que los transformen en acciones. Por lo tanto, hay que pasar a la dimensión del hacer, y eso es también lo que de alguna manera intenta, pienso yo, este documento. Después podríamos discutir, si lo hace mal o bien, pero creo que la intención es presentar la necesidad de que estos principios se pongan en movimiento con las herramientas de la política, con las herramientas de la economía, de la cultura, que son las que van a ser presentes, porque uno se pregunta ¿de dónde va a venir este mundo nuevo? ¿De la iglesia? Seguro, solamente seguro que no. Es decir, va a venir de una construcción fraterna, debatida, discutida, porque tiene que transformarse en sistema. Una tercera participación del Papa en línea con estos documentos ha sido su presencia en Santa Cruz de la Sierra cuando visitó Bolivia para cerrar el encuentro de movimientos populares, donde al referirse al capitalismo liberal dijo claramente este sistema no se aguanta más, no lo aguanta la tierra, no lo aguantan los pobres, no se aguanta más, pero un nuevo sistema, un nuevo modo de entender, un nuevo proyecto del mundo supone un gran consenso universal y unas herramientas que lo hagan presente. Es decir, en síntesis, el amor necesita estructuras sociales y políticas para convertirse en un proyecto humanizador del mundo. El Papa mismo ha hablado muchas veces de la política como amor social, especialmente en la Udato Si. Bueno, hoy es un día para la vida política argentina, es un día significativo porque son los diez años de la muerte del presidente Néstor Kirchner, alguien que si uno escucha a muchos jóvenes militantes, inclusive en nuestra propia universidad, alguien que permitió especialmente a la militancia joven unir la política con el amor, ¿no? Es decir, que la política puede ser lo mismo que la economía, que la cultura, herramientas al servicio de la concreción de un proyecto de mundo, de país, relacionado con el amor. Así que recordamos también junto con el Papa Francisco la figura de Néstor Kirchner y las esperanzas de que la Argentina también pueda construir un proyecto nacional, popular, inclusivo y especialmente centrado en la distribución equitativa de los bienes. Algo que está presente en la doctrina social de la Iglesia desde muchos siglos atrás. Es decir, que el Papa Francisco no dice cosas muy nuevas, simplemente adapta al lenguaje de la necesidad de hoy, cosas que por lo menos una buena parte de la Iglesia de todos los tiempos ha sostenido. Este mundo no es viable si no se comparte. Bueno, dejo la palabra y el tiempo a los expositores. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tu introducción a la mesa. Entonces, bueno, para continuar con este debate queríamos dar la palabra a Gustavo Silvestre. Gustavo, gracias por tu participación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Monseñor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va al rector que la verdad que siempre los tengo presentes y siempre destaco el trabajo que hacen ahí en la Universidad de Quilmes? Y saludo, saludo porque yo estoy proponiendo desde hace tiempo, va, desde hace tiempo, que primero que el mensaje de la Iglesia se haga escuchar más, ¿no? y segundo, con esto, me parece que con esta encíclica de Francisco está bueno que se proponga este debate y que continúen porque me parece que es una encíclica magnífica para estos tiempos que corren y que tiene que ser debatida ampliamente y que tiene que ser propuesta como punto realmente de debate y no siempre, lamentablemente, acá, en estos últimos años en la Argentina que hemos vivido en esta, algunos que la llaman grieta, yo digo, la han utilizado muchos como un beneficio propio, pero con este odio como herramienta política que han generado algunos espacios políticos en la vida argentina también han caído en los ataques al Papa Francisco y no hemos podido nosotros o la sociedad vislumbrar el mensaje permanente que Francisco le da a la humanidad y todo lo que dice Francisco los medios mayoritariamente cuando yo digo los medios del periodismo de guerra en la Argentina que esto es lo que existe en muchos de ellos toman las palabras de Francisco como que si fueran dirigidas a la Argentina y dale que va y siempre estamos en la misma y no podemos tomar el mensaje realmente de Francisco que hoy por hoy se ha convertido a nivel mundial creo yo en un referente mundial frente a la inmoralidad de algunos líderes frente a las descalificaciones permanentes que se hacen el uno y el otro frente a la búsqueda de conflictos internacionales a mí me alegró mucho en este año yo tuve la oportunidad en enero de que el Papa me invitara fue la verdad yo lo conocía de la época de aquí pero lo sentí con un gran reconocimiento porque me llegó en diciembre la invitación a que lo vaya a visitar el 7 de enero y bueno allí pude ir con mi familia y participar del oficio en Santa Marta y después tener algunas palabras con él y sé que ahora se viene para el mes de diciembre también un libro que se va a llamar Sueños que va a completar un poco esta tarea que viene desarrollando a través de esta encíclica ¿no? y a mí me yo he hecho un resumen que me gustó mucho primero que me gustó mucho que vuelve esta encíclica a la parábola del buen samaritano esa que nos enseñaban cuando hacíamos catequesis tanto ¿no? monseñor tanto que hablaban y yo creo que esto aplicado a nivel del mundo parece una parábola tan sencilla pero aplicado a este mundo que cada vez que está en sentido contrario a lo que marca Francisco ¿no? porque aparte tiene esa virtud yo creo que es la encíclica que más lo representa al pensamiento de Francisco esta creo que es el pensamiento nítido de él esta encíclica y dice con esa naturalidad en el medio de estar escribiendo esta encíclica aparece la pandemia del coronavirus y desarrolla también ahí lo que a su entender tendría que ser el mundo tras el coronavirus dice pasada la crisis sanitaria la peor reacción sería la de caer aún más en una fibra consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año ojalá que tanto dolor no sea inútil que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros y la verdad que esto a mí me causa frente a la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana con esta enfermedad frente a la alarma que nos provoca que Europa está viviendo lo que yo denomino cuando lo vivimos acá en el país otro festival de coronavirus porque no hay cuidado porque en el verano europeo hicieron lo que quisieron y parece que de nada sirvió las imágenes de Italia de la cantidad de muertos me entra la verdad un sentimiento de escepticismo y de decir no aprendimos nada todo eso que ahí Francisco lo marca que tenemos que salir como un mundo mejor la búsqueda de un nuevo orden económico mundial aprender algo pareciera que la humanidad nuevamente se encamina hacia un suicidio colectivo y de no haber aprendido nada vemos como ahora los países nuevamente se cierran cuando el Papa habla de los migrantes y de que no hay frontera y de la aceptación y se vuelven a cerrar y culpa no Trump y dice el virus chino y hacia allá vamos y entonces generan otra vez ese germen del odio o si acá como para poner un ejemplo lo que en propia Argentina vivimos del parte de gente que uno cree que intelectualmente eran muy inteligentes o potables y que de pronto te niegan el virus y lo tienen como una utilización ideológica de desconocimiento entonces realmente es una pregunta que yo me hago aprendimos algo de este virus tremendo que nos ha sacudido yo creo que las cosas no ocurren en vano y que si no aprendemos de los hechos que se nos presentan en un momento como desafío frente a lo que somos como humanidad algo tiene que quedarnos y algo tenemos que reaccionar bueno y esto también lo ligo a lo que recién decía Marcelo cuando él habla también de la política de dos cuestiones el mercado que me parece fantástico esas menciones permanentes y no tiene miedo Francisco una y otra vez de volver sobre el tema económico cuando habla que el mercado no lo resuelve todo y si el mercado solo no resuelve todo aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal acá permítanme pero siempre recuerdo yo que Raúl Alfonsín tenía esa frase de cabecera y se enojaba tanto y decía pero por favor basta de rendirle pleistecía al rey mercado que ponen en ese altar y lo tienen ahí permanentemente bueno en esta línea va Francisco ¿no? y el otro tema que a mí me particularmente me gustó que toque cuando él habla de que la política no está al servicio de la economía en eso con Marcelo cuando hizo recién el comentario y el recuerdo de Néstor Kirchner yo creo que ahí justamente una de las cosas que despertó más Kirchner cuando él hablaba de la militancia fue esto demostrar que nunca la política tenía que rebajarse a la economía como ocurrió lamentable muchas veces en nuestro país sino que la política es la que debe dirigir en todo momento la conducción el norte y que nunca debe ser la que esté sobre la economía como un factor de transformación y de beneficio y de bienestar para los pueblos bueno las religiones al servicio de la fraternidad todo lo que habla de los migrantes pero me parece que tomar estos tres puntos que he tomado son los que a mí particularmente más me han motivado a darle y por eso reitero agradezco a la Universidad de Quilmes este debate que inicia y que ojalá se pueda expandir porque yo creo que es necesario y que también lo promuevan sectores de la misma iglesia como una forma en estos tiempos tan difíciles que corren de encontrarnos nuevamente entre los seres humanos muchas gracias muchas gracias Gustavo de vuelta gracias y pasión y continuamos entonces en este espacio de intercambio de reflexión sobre la encíclica Fratelli Tutti bueno queremos escuchar ahora nada menos que el obispo aquí de Quilmes buenas tardes bueno el gusto de compartir con ustedes cómo remontar después de todas estas presentaciones tan lindas tanto de Padre Marcelo como ahora de Gustavo es un honor para mí escucharlos y bueno recién hablaban Gustavo también de los sueños también lo decía Marcelo y Francisco dice anhelo que en esta época que nos toca vivir reconociendo la dignidad de cada persona humana podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad qué importante soñar juntos dice y a mí no sé se me vino por esas cuestiones del tierra adentro uno que ya lo van a reconocer todos en estas coplas yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar en el valle la montaña en la pampa y en el mar cada cual con sus trabajos con sus sueños cada cual con la esperanza adelante con los recuerdos detrás yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar don Atahualpa yo creo que bueno estaría tan feliz ahora y lo estarán ¿cierto? escuchando que se llama libertad ¿no? ah bueno mi hermana la puso la Mercedes Sosa pero él dice mi novia bueno pero bien hermoso termina no lo quise leer todo pero bueno termina con ese remate hermoso pero digo este llamado el Papa Francisco cuando asumió ese pues la misa inaugural de su ministerio el 19 de marzo del 2013 este en su homilía el día de San José habla todo del cuidado y ahí explota todo su ministerio su magisterio hablando del cuidado y que digamos quedan coronados con estos dos grandes tomos de una misma obra que es la Laudato Si y la Fratelli Tutti o sea y de alguno por ahí que conversándose que dijo no quiero que me vayan a tomar solamente como un papa verde ¿cierto? que algunos lo pueden considerar así porque muchos lo buscan siempre rebajar y entonces escribe esto que realmente uno mira y es que la mayoría son cosas que él ya dijo lo dijo a lo largo de todos estos años y no sé quién mencionó recién es como que el papa ya está coronando su magisterio Dios le dé muchos años pero quería cerrar realmente esta enseñanza su pensamiento social realmente se podrá estar de acuerdo o no con el papa pero nadie va a poder decir que no lo entendió porque habla muy clarito muy clarito y sin vueltas ¿verdad? Él cita a Benedicto en algún momento cita a Juan Pablo pero claro el lenguaje de ellos es muy académico y de Juan Pablo más enrevesado porque su Europa del Este en el cierto lo llevaba a ser bueno el lenguaje de él naturalmente pero en nuestra anular latino digamos se nota el digamos el cura de barrio se nota el hombre el porteño en fin en este hombre que además tiene una preparación como literal dato importante Francisco y que lo expresa tan claro en esto bueno se podría hablar de esta encíclica no es cierto bueno hay para dar curso no es cierto Marcelo podrá dar varios no es cierto en torno a los ocho capítulos de la de la laudatos de la Fratelli Tutti pero digamos como grandes ejes podríamos decir está en esto del amor fraterno universal y la inspiración por supuesto es Francisco de Asís pero también como decía Gustavo la parábola del buen samaritano que precisamente habla de ese cuidado de los que los otros que pasaron de largo no se encargaron de cuidar verdad como diciendo también Jesucristo sigue estando abandonado a orilla del camino aquella famosa novela de Kazantzaki Jesucristo nuevamente crucificado Jesucristo sigue estando herida todavía o sea la humanidad está herida a orilla del camino y necesita del cuidado entonces este amor fraterno universal que tampoco Francisco enseguida se encarga de bajarnos de las nubes y decir no es es cierto el amor universal que al final es nada más que una algo etéreo sino que lo baja muy bien a la tierra después el otro grande eje como recién mencioné que decía él el valor de la dignidad de cada ser humano más allá de las circunstancias esto es fundamental y esto es algo muy propio del concilio Vaticano II es cierto la dignidad de la persona hombre el ser humano y el otro eje es la necesidad de una sana política pero evidentemente precisamente saliendo al cruce de esto en donde todo está librado a lo económico a lo tecnocrático pone a la política en su lugar en donde todos tenemos que revalorizar ¿no es cierto? y ver que como la política es la que realmente debe conducir ¿no es cierto? la vida el modo de cuidar al ser humano una sana una sana política entonces hablando de ese amor fraterno universal el Papa habla de ese amor que es precisamente madura saliendo de sí mismo ¿no? él cita un gran teólogo Karl Rahner ¿no es cierto? que en cualquier caso el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa salir de sí mismo es lo que dice Rahner y evidentemente esto lo va llevando al campo social ya lo había tocado en la en la encíclica el SACAP no encíclica sino en su carta apostólica sobre la familia amor y leticia la alegría del amor él habla que el amor del matrimonio no debe quedarse enclaustrado ¿no es cierto? en la pareja humana sino que también debe abrirse a la sociedad ¿no es cierto? entonces el amor como el bien es difusivo por sí mismo y debe llevar entonces él va jugando con esta dinámica del amor que hace que lo baje a lo que es la vida social por eso es fraternidad ¿no es cierto? y amistad social es el subtítulo de la encíclica ¿no? entonces él por ahí toca alguna cosa muy concreta dice porque en este momento se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados y resurgen nacionalismos cerrados exasperados resentidos y agresivos que se están viendo en distintos lugares del mundo ¿no? entonces ahí nombra a nuestra Latinoamérica la integración latinoamericana que se resquebrajó ¿cierto? o la Europa Unida en su momento y dice por ejemplo hoy la marcha dura y lenta hacia un mundo unido y más justo sufre un nuevo y drástico retroceso porque impide una indiferencia cómoda fría y globalizada entonces ahí empieza y es lo que decía Gustavo ojalá la salida de la pandemia no sea ¿no es cierto? volver a lo mismo sino que sea mejorar la humanidad pero se corre el riesgo dice de un cisma entre el individuo y la comunidad humana y en esta apertura del amor él enseguida sale al cruce ¿cierto? porque dice este amor universal no es que signifique renegar de la propia identidad o sea esto es muy bueno él dice que hay como una tensión entre lo universal y lo local lo va presentando todo como que quiere clarificar que no está proponiendo debilitar el amor a la propia tierra al propio pueblo ¿no es cierto? ¿no? porque también esta globalización puede hacer que bueno somos ciudadanos del mundo y como se escucha muchas veces se reniega y se dice en cada cosa yo he escuchado decir cosas de la Argentina terribles ¿no es cierto? ¿no? como diciendo hoy hay que ver el mundo salir al mundo abrirse al mundo y bueno y considerar nosotros como si fuéramos y bueno eso lleva también que viviendo acá se hagan clasificaciones los de primera clase y los de segunda clase por no decir los del sótano ¿verdad? entonces dice tenemos que tener un amor universal abierto lo cual no significa renegar de lo propio de lo local dice el amor a lo local solo es sano también dice y fecundo si es abierto si se deja enriquecer y acá habla el saber recibir al otro y acá viene lo de recibir al extranjero al inmigrante ¿no es cierto? ¿no? algo que hablando de nuestra Argentina saber una larga historia de lo que significa este amor al otro ¿no es cierto? recibiendo al que es de otro color de otra lengua de otra cultura ¿no es cierto? y ahí engancha él con lo que es la cultura del encuentro está dentro de esto del amor universal ¿no es cierto? de esta fraternidad esta cultura del encuentro que la vuelve ¿no es cierto? a reflotar y no se cansa de decirla ¿no es cierto? porque ve que hay grandes peligros ¿no es cierto? ¿no? y ahí sale hablando de lo que es la el consumismo el individualismo y como muchas cosas a veces quedan como denigradas en una cultura mediática virtual que tiende a exasperar exacerbar polarizar dice tiene párrafos que son tan digamos claros limitando la realidad que estamos viviendo ¿no? habla en un momento dice que hasta se caen en movimientos digitales de odio y destrucción donde además todo puede ser espiado vigilado y la vida se expone un control constante y así el respeto al otro se hace pedazos entonces la cultura del encuentro pareciera como que se vuelve una utopía entonces por eso él habla del amor el amor al otro el amor al entorno el amor a lo propio ¿no? y bueno largos párrafos acerca del diálogo la conversación social de los consensos habla de detalles ¿no? como es la gentileza la amabilidad cosas muy lindas leerlas son para ya digo son para el curso ¿no? para una presentación como la que estamos haciendo acá inclusive habla de los caminos de reencuentro porque también habla de esta artesanía de un camino de curación de heridas ¿es cierto? que hay en toda familia que hay en toda sociedad en todo país la memoria social y un firme rechazo a toda forma de guerra también habla tiene párrafos muy duros con el tema de la guerra ¿no? y entonces ahí el Papa dentro de esto que es el amor fraterno universal dice destaca el papel que tienen las religiones al servicio de la fraternidad dice estamos convencidos de que sólo por esta conciencia de hijos que no son huérfanos podemos vivir en paz entre nosotros y dice porque la razón por sí sola es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres de establecer una convivencia cívica pero no consigue fundar una hermandad por eso habla y lo dijo al principio de la carta que lo motivó mucho esta carta el encuentro con el gran imán ¿es cierto? que hablaron de esa hermandad universal y bueno después todo lo referente a la dignidad humana no sé si me estoy haciendo largo pero bueno todo lo que significa el tema de la dignidad de cada ser humano que es clave en el documento dice por ahí así como es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer es igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia ya de por sí determine menores posibilidades de vida digna o de desarrollo para una persona o sea la persona es digna más allá de las circunstancias después habla de cierto el rechazo de la pena de muerte toca el tema de la pena de muerte tendrá presentes algunos lugares que la tienen en encierto todavía y dice el firme rechazo de la pena de muerte muestra hasta qué punto es posible reconocer la inalienable dignidad de todo ser humano y aceptar que tengo un lugar en este universo y bueno y toca lo que ustedes hicieron referencia recién se basa en la dignidad humana el destino común de los bienes dice ahí aparece él lo pone dentro de eso no es cierto donde dice que aparece la cuestión de una adecuada comprensión de la propiedad privada subordinada y sometida al principio superior del destino común de los bienes dice el mundo existe para todos porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad y bueno hay frases muy duras y ahí es donde lo cita Juan Pablo con esa frase Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno pareciera que hubiera pasado lo dijo Juan Pablo y remarca que este principio del uso común de los bienes dice Francisco todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas incluido el de la propiedad privada y cualquier otro ¿no es cierto? están dentro incluidos entre lo que es el uso común de los bienes y bueno y toca el tema del trabajo ahora que se la habla uno escucha tanto que dice esto de en fin de la dádiva del vivir de arriba y qué sé yo cuánto y el Papa es clarísimo en este tema del trabajo dice es el gran tema para él lo importante no es repartir sino que lo verdaderamente popular es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha sembrado en el corazón de cada uno esa es la mejor ayuda para un pobre el mejor camino hacia una existencia digna dice no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo y bueno son frases bien ya digo el que no lo quiere entender y después hablábamos de la necesidad de una política sana ¿no es cierto? ah ahí habla también es muy bello ¿no es cierto? pero bueno el tema cuando toca el tema de lo popular y populista ¿no es cierto? ahora que todos quieren dividir en populista y no populista y lo equivocado y realmente tiene una salida tan hermosa ¿no es cierto? dice dice esta frase finalmente es muy difícil proyectar algo grande a largo plazo si no se logra que eso se convierta en un sueño colectivo todo esto se encuentra expresado en el sustantivo pueblo y en el adjetivo popular si no se incluyen junto con una sólida crítica a la demagogia se estaría renunciando a un aspecto fundamental de la realidad social bueno son cosas muy claritas y bueno algún docente de Boloña y alguno que lo repite acá no le no sé cómo le cae en eso pero bueno y bueno podríamos seguir diciendo pero dice el Papa hablando de la cuestión de la política ¿no es cierto? y lo que decías Gustavo dice el mercado solo no resuelve todo aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal se trata se trata de un pensamiento pobre repetitivo que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente al mismo tiempo va advirtiendo también de las políticas populistas desviadas porque las existen por supuesto pero entonces cuando el Papa dice basándose en la enseñanza humanista del Evangelio dice todo esto podría estar colgado de alfileres si perdemos si perdemos la capacidad de advertir la necesidad de un cambio en los corazones humanos en los hábitos y en los estilos de vida así que bueno y la importancia de educar de sanitaria educativa el desarrollo de hábitos solidarios la capacidad de pensar la vida humana más integralmente la hondura espiritual hace falta para dar calidad a las relaciones humanas de tal modo que sea la misma sociedad la que reaccione ante las distintas inequidades deviaciones abusos que pueda haber en los poderes económicos tecnológicos políticos o mediáticos bueno así en grandes plazos me quedo también digamos en esto de que es tan lindo ver que gente que no está dentro de lo que es la vida de nuestros agentes pastorales reciban esta encíclica como algo que los alivia como algo que los eleva como algo que los invita a soñar con los pies en la tierra ¿no es cierto? y para nosotros es una una dicha de que esto sea expresado por alguien que es nuestro que es el Papa Francisco ¿no? y bueno yo lo comentaba con algunos con obispos etcétera que seguramente esta encíclica al pasar los años ya no estaremos nosotros va a ser recordado como los grandes documentos sociales de la iglesia sin ninguna duda así muchas gracias muchas gracias obispo antes de dar la palabra a nuestro director el director de la Universidad Jauretche queremos despedir a Gustavo que nos están diciendo por su caracha que hay que partir muchas gracias estás sin sonido Gustavo bueno muchísimas gracias por estar tenías el tiempo acotado y lo sabíamos así que bueno muchas gracias queremos aprovechar este pequeñísimo intervalo para agradecerle a Natalia Betoni y a y a y a y a Pablo Reynoso de CEPLA ahí saluda Natalia por las gestiones para realizar esta mesa para nosotros el trabajo conjunto en la diplomatura en gestión comunitaria del hábitat con ellos es realmente muy enriquecedor tenemos un desafío enorme en ese trabajo común junto con el obispado así que bueno muchísimas gracias a Gustavo muchas gracias a Natalia ¿Recuperé el sonido? ¿Recuperé el sonido? Sí Ah bueno aprovecho para saludarlos agradecerles y a disposición de ustedes para bueno para lo que necesiten y para siempre les ofrezco el obispo lo sabe y ustedes en la Universidad de Quilme los programas en la radio en la televisión para propagar toda la obra que hacen así que a disposición de ustedes y gracias por esta invitación Gustavo te voy a decir que bueno Ernesto ha estado en la Universidad de Quilme ha sido un gran gestor pero ahora está en la Universidad Jauretche Jauretche sí perdón para mí están las dos porque el albispado de Quilme abarca las dos así que está bien por eso disculpen pero me quedé porque él me ha invitado cuando era rector claro exacto exacto bueno un abrazo y a disposición de ustedes un gustazo gracias Gustavo gracias chau chau Ernesto muchas gracias bueno buenas tardes la verdad que hablar después de Marcelo y de Monseñor Tisera muestra algo de inconsciencia la verdad que no no soy un estudioso de encíclicas la verdad que puedo aportar algunas cuestiones pero en realidad de manera muchísimo más pobre de lo que ellos lo han expresado los dos sobre todo Monseñor Tisera nos mostró un poco la complejidad de esta encíclica y yo quería verlo desde el otro ángulo cuando la leí yo sentía que el Papa hizo como un listado del conjunto de los temas que hoy afronta la humanidad listado que uno podría verlo en los medios globalización guerras conflictos individualismo papel de la religión situación de la mujer etcétera etcétera y ese listado lo puso a analizar desde un tema para mí ese tema es amarás al prójimo como a ti mismo en qué medida cada uno de esos temas respeta ayuda impide dificulta o son falsas soluciones a ese principio que es de toda la iglesia y digo esto porque muy claramente esta encíclica está dirigida no sólo al interior de la iglesia sino para afuera por eso su referencia al imán por eso su referencia también a otros encuentros en donde él trata de analizar incluso principios parecidos en otras religiones entonces va desgranando al principio como muy bien decía Marcelo al principio los problemas y hacia el final algunas propuestas de solución o de caminos al menos los problemas bueno aquí se han mencionado mucho está el principio de amarás al prójimo como a ti mismo el tema de las migraciones cómo se lo trata se trata a los migrantes como prójimos el tema de la mujer se trata la desigualdad evidente que tienen las mujeres hoy en el mundo respetando ese principio o no el tema del racismo que también lo afronta creo que ese principio que es central en la iglesia es como si él hiciera una crítica radical profunda de cómo se lo afronta hoy en el mundo diciendo en gran medida que se lo olvida se lo niega a pesar de que muchas veces se dice que se lo afirma y después de esas caracterizaciones que va haciendo tema por tema por eso habla de tantas cuestiones cuando en rigor está analizándolo desde una perspectiva después de todo eso él se va yendo ya no solo a los temas más en general de todo el planeta sino a palabras más específicas por ejemplo globalización y trata de mostrar cómo es una falsa unión la globalización si se la observa solamente desde los intereses económicos no es que la economía per se está mal la economía esta economía es injusta por eso están las otras herramientas no es que la política per se es el la herramienta perfecta para la transformación simplemente hoy la política si se niega y esto lo dice muy claramente si se niega a la historia si se niega al pasado es imposible que haya una política de transformación y de corrección de este mundo por eso me parece que ese como esa perspectiva que él tiene trata de yo creo discúlpenme trata de complementar la anterior encíclica la laudato que muchísimas veces ha sido como la del papa verde siendo que no es así pero como planteaba los dos temas a la vez en este se ha centrado en uno la humanidad la humanidad incluso se mete en cuestiones de política yo diría como de política cercana como habla de los avances que ha habido en América Latina a principios de este siglo y los retrocesos posteriores lo mismo para Europa yo siento que varios gobernantes de Europa cuando lean la encíclica van a decir uy aquí está hablando de mí sobre falsos nacionalismos sobre por supuesto sobre la política de inmigrantes sobre retrocesos en la Unión Europea etcétera 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 por eso me parece que esta encíclica tiene esa repercusión que nos está hoy planteando Monseñor Ticera ¿no? es una encíclica que habla para la coyuntura habla de las cosas del mundo por decirlo así le habla al conjunto de la humanidad no sólo a los católicos pero además habla de principios permanentes para la iglesia católica que tienen que ser reafirmados una y otra vez porque muchísimas veces son más hablados que realizados o que buscados eso es lo que yo veo como un no especialista sobre sobre las encíclicas de los papas ¿no? sobre realmente sobre un ignorante de esta temática me parece que a nosotros latinoamericanos claro cuando Monseñor hablaba de que bueno es un papa nuestro que habla claro etcétera etcétera yo digo claro por eso me resultaba tan cercano tan familiar yo no no lo había vivido de esa manera pero evidentemente están yo no diría están los ecos de la realidad argentina de la realidad latinoamericana en todo su pensamiento ¿no? y esos ecos son no sólo ecos sino las raíces desde donde él parte eso es evidente ¿no? espero que esta encíclica permita una discusión más franca entre todos nosotros y que esa perspectiva ¿no? amarás al prójimo como a ti mismo sea una perspectiva permanente en todas nuestras discusiones y sobre todo en nuestras acciones cotidianas eso es todo lo que les puedo decir muchísimas gracias muchas gracias bueno disculpen porque la verdad que no soy un gran conocedor simplemente lo veo como un sociólogo interesado muy bueno muy bueno seguro que todo gran texto tiene muchas lecturas ¿no? así que me parece que hasta son necesarias justamente todas esas miradas diversas sobre un texto que bueno como dijeron todos los expositores es un texto que está marcando como lo ha dicho el propio Francisco un poco de ruido en el contexto internacional ¿no? creo que el obispo Carlos decía claramente que aparece como una idea de una presentación de un líder mundial que en este momento no lo hay digamos que la política no tiene hoy si no tuviera que decir que el líder político europeo o en el continente americano o africano en cualquier parte tiene este volumen para decir estas cosas la verdad es que está un poco faltando hay mucho más pensando desde desde el centro así que me parece que lo que planteaba Ernesto de ese listado de problemas que si bien están resonando y demás puesto en la clave en la que los pone el Papa también da como una perspectiva digo no solo son los problemas sino los problemas en esta clave entonces me parece que es interesante para habilitar un debate amplio que conmueve por supuesto a la iglesia pero también a toda la comunidad porque está hablando de los problemas de nuestra comunidad de humanos en efecto bueno en nombre del instituto de sociales en particular perdón y gracias a todos los que tuvieron creer gracias a Emilio por la asistencia técnica para transmitir este evento por las redes gracias al centro de política y territorio bueno la persona de Laura con quien estuvimos coordinando esto Pablo Natalia muchas gracias y a los opositores Gustavo que ya se ha retirado Marcelo Carlos muchísimas gracias por acercarse al rector por cerrar este encuentro muchas gracias a la universidad muchas gracias al contrario nos encontramos en la pastoral social está a su disposición bueno sí agradecer a Marcelo no le ofrezco nada porque ya está adentro así que agradecer en nombre de la pastoral social a la universidad porque siempre nos reciben y se hacen eco de todas las cuestiones que venimos trabajando juntos especialmente por la diplomatura en gestión comunitaria de hábitat que es sumamente importante en los territorios y que este año es federal así que es mucho el trabajo pero realmente rinde sus frutos uno lo ve en los territorios sin duda un placer muchas gracias Natalia bueno saludos Sergio muchas gracias ustedes saben para ustedes gracias y Laura muchas gracias muy buenas tardes a todos y muchas gracias y a todos los que nos siguieron por las redes de luego gracias por participar a todos ellos sí muchos saludos en YouTube muchas felicitaciones hay saludos para cada uno de ustedes así que agradecemos mucho a las personas que estuvieron conectadas siguiendo esta transmisión muchas gracias buenas tardes hasta la próxima buenas tardes adiós gracias